Infarto Pues ya llegamos mi amor Está muy bonito Si verdad? Si Pues es tu regalo de bodas Ay gracias Como ves eh? Oye, mañana ya va a venir la gente de la mudanza Con todos los muebles De veras? Si, así es que de una vez Pues te entrego Las llaves Eh? Ya oíste eh? No me pegue, no me pegue Cállate, cállate Cuórale, cuórale, como vas? No me pegue desgraciado Cuórale, como vas? Suéltala desgraciado, otra vuelta le estas pegando No importa vieja metiche, cállese Vámonos de aquí, esto no nos incumbe Oye no, es que, pobre señora Si mi amor, pero no es nuestro asunto, vamos De seguro ella misma se lo buscó Que? Mira mi amor, no le pongas atención a eso Mejor vamos a ver los closets Que están grandísimos eh? Ven acompáñame a la recámara, vamos Vámonos Vámonos Oiga, oiga, oiga ¿Qué pasó con la renta que me da hace cuatro meses sin la tanda? Ya ni la muela Pues no tengo dinero para pagarle Ay le pagaré después si quiere ¿Cómo que después? Ya me cansé de estarla esperando Vámonos Pues entonces hágale como quiera No, no, como que como quiera Señoras, señoras, señoras Tranquilas, ¿qué le sucede? Oiga, ¿qué está haciendo mi esposa? Yo no la estoy haciendo nada señor, solo la estoy separando Sí, de verdad No sea grosero oiga, estamos nada más parando la bronca ¿Qué estabas abrazando? ¿Por qué también la golpeaste? ¿Cómo cree? Mira, vas a aprender a respetar ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Déjenlo! ¡No! 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 ¡No, Leopoldo! ¡Leopoldo! ¿Quieres que se ayuda? Sí, llame a una ambulancia, por favor ¿Quién es que la buscó? No Voy a andarse metiendo lo que no le importa Se van a arrepentir, le voy a hablar a la policía ¡Ah! ¿De dónde amenazas? ¿Qué? ¡Alemanazas! ¡No! ¡No! ¡Abrí mi cuenca! ¡Abrí mi machita! Estás en infarto Ya casi ¿Qué? Ya no ¡Infarto! ¡Infarto!